Rommel refiere en sus memorias que la cantidad de suministros que le fueron proporcionados eran muy inferiores a los que requería y contra todo pronóstico la operación Flor de Sol fue un éxito. En cuestión de 13 días Rommel había contraatacado de forma eficiente y contundente. El avance de Rommel fue imparable durante todo el año siguiente hasta que finalmente fue detenido en la primera y segunda batallas del Alamein a escasos 100 kilómetros de la ciudad que fundara Alejandro Magno en el siglo IV a.C.